Llega el Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro, descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank, André Arnau, el joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Espina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Alia Vendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora. Tiro al Blanco con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Vengo ahora con el caricaturista Miranda Buccelli. Se ha tocado unas fibras. Ay, cómo duele. Pero no me duele ir a la Gran Ferretería a comprar los mejores materiales en el departamento de Risaralda para obra gris o para obra blanca. La Gran Ferretería, Japón dos quebradas. Precios espectaculares. La Gran Ferretería. Miranda Buccelli hablando de Selección Colombia. Miranda Buccelli hablando de tantas cosas aquí que pasan y pasan y la gente se hace loco. O se hacen los locos los manuelos. ¿Cuál es el problema? Que sean homosexuales. Ah, pero no señalan a los demás. Voy a una pausa comercial y ya regresamos. En un mundo en constante cambio donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer dardo, yo no voy a entrar en la película o en la historia de señalar a Petro. No, yo no voy a caer. Yo no sé si esa imagen de Petro es de inteligencia artificial, es un montaje, lo hicieron a propósito, no sé, se lo juro que no sé. Hoy la inteligencia artificial es capaz de cualquier cosa. Porque la inteligencia artificial es manejada por el hombre. Por eso yo no creo en la inteligencia artificial, yo, 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 yo. Yo, yo no creo en la inteligencia porque es programada por el hombre. ¿Petro es capaz de cualquier cosa? Sí. Pero dejémoslo actuar. ¿Que Alcócer esté involucrada en los escándalos o va a estar involucrada en los escándalos? ¿O que Olmedo va a declarar y la va a involucrar? Esperemos. Esperemos. Ah, que después de involucrada, ¿qué? Que la fiscalía siga haciendo el proceso y que los jueces de la República nos determinen el tema y pare de contar. Es que es muy difícil. O sea, Olmedo López dijo voy a cantar y a cantar y ha sido muy básico. Ha sido demasiado, no ha sido contundente como lo hacemos nosotros acá en Tiro el Blanco. No, muy, muy acomodado. O sea, las cifras hay que darlas y los datos. Y decir, vea, es que, por ejemplo, pecaminoso, que hayan mostrado la plata para un candidato presidencial. Y ahí está el candidato, mandando. Que hayan mostrado la plata de un candidato al Senado y esté ahora de embajador. Que vean cómo están reclutando niños. Y digan que no pasa nada. Eso sí es pecaminoso para el país. Ahí sí hay prácticamente que evidencias. Que la misma Day Vázquez que esté allá. Y el hijo esté por fuera. Eso sí es. Señores, estamos en un país donde la polarización existe. Donde el sí y el no. El que cuando es sí aquí, aquí es no. Y cuando es no aquí es sí. Por unos beneficios de unas bodegas y de unas redes sociales. Aquí no le metemos mentiras a nadie. Si ustedes creen que es mentira lo de los carrotanques, seguiré siendo mentiroso toda la vida. Que con el gobierno de Petro se aumentaron muchas cosas. Como la intimidación, el temor, el miedo y el pánico a invertir. Así es son mentiras. Yo seguiré mintiendo. Pero hoy los jueces de la República manejan el país como les da la bendita y santa gana. Venga, ¿acaso la ley no es una sola? Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Y tengo que decir, hoy el alcalde Mauricio Salazar Peláez está haciendo las cosas bien. Pero el día que se equivoque, no escatimaré un segundo en decir se equivocó. Así separen las pestañas, el que sea. Yo no soy genuflexo. Que quede claro. Por ejemplo, todas, cuando uno va a ingresar a Home Center, viniendo Pereira sentido a Cuba, esa vía la pavimentó Maya, la pavimentó Juan Pablo, la pavimentó Enrique Vázquez. Y siempre se dañan. Creo que en estos días, a principio de enero, medio la taparon. ¿Por qué? Mucho carro pesado. Uno, dos. Le he hecho solicitud al de movilidad que vaya y genere un control allá. Porque los camioneros hacen lo que les da la bendita y santa gana. Le he pedido el favor al secretario de infraestructura que vaya y eche un ojo. Como le he pedido que vaya y eche un ojo a la institución educativa, institución educativa no, a la cancha Andrés Escobar del barrio San Nicolás. Ah, no, ya no llaman Andrés Escobar, ya llaman doña Mariela Rastrepo. Vaya, es que eso está horrible, ¿verdad? Al director de parques también, vaya a esa cancha sintética. Les he dicho, vayan a esos terrenos baldíos, no baldíos, donde la maleza está por encima y uno no sabe qué hay detrás. Vayan. Y eso es estar en contra de la administración. No antes, por el contrario, eso es ayudar a la administración. Y en ese aspecto, Mauricio Salazar Peláez ha sido un hombre maduro. Lo mismo Roberto Jiménez. Una pelea estúpida con el exalcalde Rodrigo Toro. Y se lo dije personalmente a Rodrigo aquí, a Roberto aquí en el Movi, sentado acá en ese mismo lugar, aquí, vea, ahí. Venga, alcalde, no se iguale con ese señor. Él está buscando votos. Usted es el alcalde de Dos Quebradas. En Marsella se lo dije a Beto Henao. A trabajar y a moler, y lo veo por un buen camino. Al alcalde de La Virginia, Juan Carlos Botero, que se rodee bien. Así sucesivamente, al alcalde de La Celia, que agradezca a quienes le ayudaron, no de la espalda. Porque esto, volvemos a lo mismo, esto es cíclico. Esto, pa, pa, es una montaña rusa la vida y la política. Tampoco metan cuentos. Vuelvo y repito, si a Maya le echan, lo mandan para la cárcel, es por algo. Y si no, es por algo. Es como que involucren a cualquiera. Ejemplo, a Luis David Duque con el tema de Honduras. Eso no es problema mío. Y no vayan a regañar y a gritar porque estoy mencionando eso. Problema de él. Él sabrá cómo hace las cosas. No, yo creo que aquí hay gente que le duele que uno hable. Lo lamento. Ese es mi estilo. Seguimos con Tiro al Blanco. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. Somos Tiro al Blanco. Se fue Velasco. Ya era justo y necesario. Velasco le ha hecho mal al país. Velasco se fue de bocón a decir. Yo cuadro los congresistas y yo soy muy amigo de ellos. Yo soy político. Yo sé cómo les hablo. A lo mejor eso puede ser cierto, pero hay cosas que no se dicen. Velasco no fue ese hombre conciliador. Velasco no fue ese hombre que le pudo ayudar al presidente Gustavo Petro. Cuando Petro necesita de ayuda. No, no está hablando de ayuda psicológica ni psiquiátrica. Ayuda de su equipo de trabajo. Mire, uno entre menos le lamban, es mejor. Los sobachuetas no son buenos. Ese es un peligro para la sociedad. Los lavaperros son un peligro para la sociedad. Y Petro de eso está lleno. Está lleno de lavaperros y de su bachaqueta, lo que quiera. Y las bodegas los tienen los de la derecha, los del centro, todos los tienen. Aplicaciones todos. Mire, uno no puede criticar las aplicaciones. Porque a mí todos, 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 todos los candidatos a la alcaldía me han dicho, James, mándenos un listadito, ¿quién nos va a ayudar? Todos, todos. Y ya todos saben dónde vota James, a Mesa Maya, Mesa 3 de San Nicolás. Y ya todos saben dónde vota Durguez Espinosa, Mesa X. Y ya todos saben dónde vota. Eso no es ningún secreto. Pero se volvió caballito de batalla. O sea, en su momento cuando Colombia iba, cuando Javid, pedían el listado. Después, los que le siguieron, pedían el listado. Y después esos mismos criticaban cuando sale el contacto. Era la misma bobada. La misma huasca. Entonces, no critiquemos, no hagamos política criticando a los demás. Hagamos la política con propuestas, con ideas, con soluciones, con alternativas, con liderazgo. Mire, el día que yo sea alcalde o gobernador de Risaralda, todo lo que tenga obras de infraestructura, se lo voy a entregar a la sociedad de ingenieros. Y eso se puede hacer. Ingenieros, arquitectos, y los reúno a todos. Yo no voy a ser alcalde, pero destinando propuestas. La corrupción es fácil de acabar. Ah, es fácil de señalar. Pero no olviden que hoy se está acá. A todos los que ya están administrando el país, ya no les falta cuatro años. Les falta tres años, cinco meses. El que lo entendió, lo entendió. Y esos que hoy están señalando a los de acá, también van a señalarlo a usted. Hoy ellos son sus amigos y mañana podrán ser sus. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida, le sirve sin demora. Las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Apunta este número telefónico 3-11-8-28-91-37. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir. Moto, carro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pila, pues. Somos tiro al blanco. ¿Usted le ve algún problema a la homosexualidad? No, no. Para mí pienso que cada cual tiene derecho de hacer, como dicen, con sus cuatro letras un valero, ¿cierto? Entonces yo en eso no me pongo, no soy homofóbico. Pero sí estoy en desacuerdo con muchas de las actitudes porque es que una cosa es el derecho, pero otra cosa ya es burlarse, llovina, unas marchas con burlas ante la iglesia. Pienso que eso no está bien. O sea, uno no puede abusar y pasar más allá de eso. Y lo que sí me preocupa es que yo veo que ya no es una inclinación sexual, sino es una moda. Se está convirtiendo en una moda y en un caballito de batalla para trabajar el tema político. Eso sí es más preocupante. Me dicen que gastaron una platica buena este fin de semana en Pereira con el tema de esas marchas del LGTBI. Sí, una platica que se pudo haber ahorrado y se pudo haber invertido en cosas más necesarias para la ciudad. Pienso que las marchas se pueden hacer sin tanto presupuesto y que quien quiera salir marche, pero no va como un tema de carnaval o como un tema de, no sé, eso parecía más como unas fiestas de la cosecha que otra cosa. Llena de carrozas y demás cosas, pero no, no, no pienso el sentido y que la administración pública se gase tanto dinero en eso. Infidelidad. Homosexualismo. ¿Para dónde va el mundo? No, es que aquí los valores se perdieron. Ya creo que el tema de los valores en los muchachos hoy en día, miren, si gana en los realities, ganan las personas como esta niña que ganó en el reality del, le digo yo, la casa de los babosos. Entonces, ¿qué podemos esperar de la juventud? Si eso es lo que aplauden, si un tipo como la liendra o un tipo como, como la hija de Merlano hacen cualquier bobada, la aplauden y ganan millones de pesos. La gente ya no quiere estudiar, la gente quiere ser youtuber, influencer, porque es lo que está monetizando. No le importan los valores, no le importa la educación, no les importa la familia. Entonces, estamos llevados. Cuando el río suena es porque piedras lleva. Hablan de un homosexualismo del actual presidente de los colombianos desde épocas pretéritas, no de ahora como presidente. Y hablan de unas infidelidades de su propia esposa. Yo en eso no me meto. Estoy diciendo que hablan. Sí, hay que esperar a ver qué dice, si eso es un montaje o no es un montaje. Por ahora, pues, es muy, es muy diciente los videos, pero hay que esperar si es real o no es real. Independientemente de eso, yo creo que para mí es una cortina de humo. Pienso que el mismo gobierno puede hacer miles de cosas para desviar la atención hacia allá mientras están cocinando, haciendo otras cosas. Yo siempre eso lo he mirado en las estrategias. Hacen cualquier clase de escándalo para tapar o para ir, por un lado, haciendo los negociados. Como yo les decía hoy, aquí los negociados, no sé si usted me permite hablar de los negociados que hay aquí con el turco, con Dillian. Y como Alcócer hay muchas. Y como Petro, hay muchos. Es para el problema. O sea, no lo estoy diciendo, no lo estoy favoreciendo. Estoy diciendo, ¿cuál es el problema? Al Alcócer le gusta mostrar. ¿Qué mujer hoy no le gusta mostrar? Por Dios. Sí, no. Yo te digo, o sea, cada cual es consciente de sus actos, de lo que haga, lo que no haga. Lo que sí preocupa es la situación del país. Pienso que no vamos por buen camino. Y lo digo yo, yo voté por Petro. Nunca lo he negado. Quería un cambio. Sí, soy petrista. Eso. No me gustaba el manejo de Santos, mucho menos el de Duque. Y creamos un cambio. No se logró. Y el que hoy diga que vamos por buen camino está totalmente equivocado. Uno no puede ser ciego en eso o simplemente por una tendencia que uno tenga. Uno aplauda a un presidente, ¿no? En este momento vamos mal. La economía del país va muy mal. Uno aquí toca a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Todos están mal. Y si esa cadena de empresarios les va mala, al resto todo nos va a ir mal. Y yo pienso que ese no es el camino. Sí, Petro diría que nadie se ha muerto por ahí. Y Alcócer diría que nadie se ha muerto por ahí. Pero dejarlos cada cual con su libertad. Cada cual con su cuenta y con su vaina. Pero sí, no descuidemos el país. Que lo que quieren es acabar con el país. No se lo podemos permitir. ¿Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones. Generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables. Y ahora en Pereira, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores en Clean. Cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Somos tiro al blanco, James. Señor, mirá que están temblando en la cárder. James, señor, mirá que están temblando en la alcaldía de Dos Quebradas, gobierno anterior. James, señor, mirá que están temblando algunos secretarios de despacho en la alcaldía actual de Dos Quebradas. James. Entonces, empiezo. Carter. Todo parece indicar que sí hicieron favores. Pregunta número uno. ¿Quieres un favor gratis? Bueno, a alguien de vengan. Ah, pero es que cuando... Una cosa es incentivar para acelerar y otra cosa es comprar conciencias para que me den. ¿Quién tipifica eso? Ayer no sé quién lo tipifica. Ah, de pronto Álvaro Ramírez, que es el único honesto de este pueblo. Él no puede tipificar y tipificado que el único bueno que hay en Pereira es Álvaro Ramírez. Después lo dice él. Y él no escribe. Le escriben. Y no tengo nada encontrado porque él es panelista. Y mañana me dice, siéntese acá, porque habla espectacular. Ah, pero de hablar a la realidad, hay muchas. Quiero ver. Yo quiero ver a Isaza. En la carnería. Muchos en la carnería. A ver cómo están. Si están así. ¿Por qué? Ah, no sé. Pronto va a haber cambio de gabinete en dos quebradas. Crisis en dos quebradas. Sí. La verdad. Y lo he dicho. Roberto tiene buenas intenciones y ha ido transformando. Uy, pero qué gabinete tan debilucho. Una señora en gobierno que se cree alcaldesa. Así de sencillo. Allá todo el mundo se las cree. Allá todo el mundo cree que es el mejor. Y la verdad, Regulín Bistimbis, el gabinete, el gabinete del señor Roberto Jiménez. No voy a hablar de nombres de los buenos, pero puedo hablar más fácil de los que. Regulín Bistimbis. El de educación es muy querido, pero no ha demostrado nada. En fin. ¿Les duele que no diga esto? En Pereira. Aquí sí que están encampañados. Mi esposa. Yo la protejo con mis medios. Oiga, qué poder cogió el muchachito. Pero bacano. Yo lo felicito. Por lo menos. Lo único. Que no voy a aceptar. Así Mauricio Salazar no me vuelva a hablar. No voy a aceptar. Es que hayan falsos perfiles recibiendo pauta. Falsos perfiles ganando harta plata. La esposa puede ser secretaria de despacho. Y él puede salir a hablar y a denigrar de todo el mundo. Que lo haga. Pero en ningún momento. Y si eso me cuesta. Que me quiten la pauta de la alcaldía. Quítenla. Pero no permitiré que hayan falsos perfiles cobrando 3, 4, 5 millones de pesos en pauta. No estoy aseverando. Pero no voy a permitir ese tipo de irregularidades. Él puede tener su esposa ya trabajando como secretario, como gerente. Que lo haga. Yo también lo haría. Así de sencillo. Sin dar el papayazo. Porque no piensa en la familia de uno y el bienestar de la familia. Y eso está bien. Y no soy ningún payaso. Pero ladrón no soy. Ni permitiré que roben el erario público. Por eso estoy esperando. Que hablen. Cómo condenan a Carlos Maya. Para salir y cantar la tabla. Porque yo no voy a permitir. Que se roben la plata de los pereiranos. De los riceraldenses o de los colombianos. Por lo menos desde este medio como opinador. No me quedaré callado. Que quede claro. Y así como les dije ayer. Quedaron de darme el nombre de los dos, tres diputados. Que cobran el 15 o el 20% a los contratistas. Ojalá tengan la gallardía de decírmelo. Y yo sí la tendré. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. Certi Auto, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. Certi Auto, pilas de no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. Certi Auto, cerca de la gobernación de Risaralda. Certi Auto, Certi Auto. En el blanco, en el blanco el Deportivo Pereira con el profe Luis Fernando Suárez presentando jugadores. El proyecto desde el punto de vista de mercadeo. Creo que el periodo va por buen camino para este segundo semestre. Sí, James, yo pienso que el técnico ha logrado consolidar una familia. Ha hecho un buen trabajo con muy pocas expectativas, pero pienso que así llegó también el técnico de la Selección Colombia. Y mire dónde tiene ahorita la Selección Colombia. Nos tienen a todos con el orgullo patrio. Y lo mismo va a pasar aquí en Pereira. Yo pienso que este semestre va a ser un buen fútbol en Pereira. Y vamos a tener esa segunda estrella, Dios mediante. Sí, qué bueno que se me hizo, me tocó el perangón de la Selección Colombia, que es una familia. O sea, dos familias, Pereira, Colombia, Colombia, Pereira. Dos familias por dos brillantes técnicos, Néstor Lorenzo y Luis Fernando Suárez. Ahí sí comparto con usted. Sí, sí, yo pienso que eso es lo que tiene que hacer. Yo pienso que pese a que digamos en el Pereira hay mucha gente que dice que no hay una buena nómina. Pero si los logra trabajar, si logra consolidar eso y logra que los que están ya como titulares y que están rankeados, logren atraer y unir a los nuevos, va a haber un buen fútbol. En el blanco entonces la Tricolor Nacional y el Deportivo Pereira. Vamos por la segunda, así de claro y así de sencillo. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, vaya, vaya, vaya. Las marionetas dos Belén de Umbría. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Viaducto de la Paz. ¿Por qué se comieron tan rápido el presupuesto? Si aplicaron las cosas bien hechas allá. ¿Podría estar pasando lo mismo de los colibríes? No sé. Marionetas dos. En vías. ¿De quién es? ¿A nombre de quién figura? ¿Quién está alrededor de envías? ¿Tenía todo en vías? ¿El RUP y la experiencia para manejar todo por ahí? Solo estoy preguntando. Amanecer, ahí veremos. La verdad, cierto y claro está, es que el panorama no está muy positivo para el exalcalde, otro ex, el exalcalde Jesús Antonio Bermúdez, el ingeniero que perteneció a la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda, que presuntamente conocía todo, pero que ahora como que se dan cuenta, se le está volteando. Bueno, si se volteó el Titacni, ¿será que no se voltea toda esta historia del viaducto de la paz que va a terminar esa enguerra? ¿Todo por qué? Por pensar en la casmone. O si no, miren cómo está de involucrado el alcalde de Pereira, donde mañana determinan, creo, cuánto tiempo se va para la cárcel. Culpa mía, no es única, exclusivamente culpa de él. ¿Por qué? Que no supo vigilar, no supo controlar, no supo administrar o no supo delegar. Él tendrá las razones. Ah, a diferencia de Olmedo López, claro que sí. Claro que sabe una cosa, los ladrones lo están juzgando a él. El que lo entendió, lo entendió. Bueno, ¿cuántos de esos que hoy lo están juzgando a Carlos Maya no pasaron por la misma y taparon con dinero? ¿Cuántos de hoy que se lo están señalando pueden caer en la misma? Porque cuando el que está en la política está supeditado a cualquier situación. Quiero verlos. Pero si la hizo, que pague. Si Bermúdez la hizo, que pague. Y pare de contar. Seguimos diciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Aquí no defendemos lo indefendible. El que es corrupto, es corrupto. Del que se roba un peso o el que se roba 500 mil. Por ejemplo, el que presta plata al 10, al 15, al 20. Ese es el que llamamos agiatista. Ese también, también es un corrupto.